Hola, buenas. Soy Javier Iriondo, autor del bestseller Donde tus sueños te lleven, entre otros libros. Y además de comunicar a través de la escritura, a lo largo de mi vida he dado infinidad de conferencias ante miles de personas en más de 10 países distintos para todo tipo de empresas y organizaciones. Y de eso te quiero hablar, de la importancia que tiene hoy en día saber comunicar mejor y hablar en público. Porque alguna vez te ha pasado que te has visto la obligación de tener que hablar en público y de pronto el corazón se te ha acelerado que parecía que se te salía del pecho, te faltaba el aire y parecía que te quedabas en blanco. O simplemente querías hacer una pregunta en alguna conferencia, un evento y de pronto por el miedo ni siquiera has hecho la pregunta. Le pasa a un 75% de las personas que sufren preocupaciones, miedo y ansiedad a la hora de hablar en público. Pero resulta que probablemente en algún momento vas a tener que hacerlo. En el mundo en el que vivimos hoy en día nos tenemos que reinventar muchas veces. Y seguramente vas a tener que presentar una idea, presentar un proyecto, hablar de un producto, mostrar una oportunidad, presentar algo a un grupo de inversores, hablar de una marca. Y es algo que todos necesitamos. Y precisamente por ese miedo de hablar en público, muchísimas personas se pierden infinidad de oportunidades increíbles. Y les frena en su vida y en su carrera profesional. Porque dos personas con un público no es similar. Esa persona que hable mejor en público, que sea mejor comunicador, es la que siempre se va a llevar las oportunidades. Y además la comunicación y hablar en público es una de las cinco competencias y cualidades más demandadas por las grandes empresas. Y yo era una de esas personas, yo era una de esas personas que tenía absoluto pánico, atroz a hablar en público. Yo venía del deporte, era un profesional del deporte, pero mi vida cambió de forma radical y tuve que comenzar a hacer presentaciones. Y yo no me había capaz, yo era incapaz de hablar delante de una persona. Tenía que ir al baño seis veces en la última media hora antes de una presentación. Pero fui aprendiendo y después me encontré con que tenía que hablar con 100 personas y luego con 500. Y de pronto en Washington, y de pronto en Puerto Rico delante de 5.000. Y en Argentina, y en México, y en Brasil delante de 22.000 personas. Si aquella persona que era incapaz de estar de pie, es muerto de miedo, hoy en día doy conferencias por todo el mundo. Y de eso te quiero enseñar, de cómo puedes pasar, a lo mejor a no creer en ti, a no pensar que seas capaz por esos miedos a dominar la situación. Y te quiero enseñar desde la experiencia personal de años de miles de conferencias a miles de personas. Porque hay personas que te quieren enseñar algo cuando no lo hacen ellos mismos. Con lo cual, ¿qué puedes llevarte de este curso? Pues puedes aprender cómo dominar los miedos, cómo superarlos, cómo manejarlos, cómo tener más seguridad y más confianza, más presencia cuando hablas con la gente. Vas a aprender cómo diseñar una conferencia, cómo crear la estructura de una conferencia memorable, que realmente marque la diferencia. Y vas a aprender a transmitir las ideas para marcar la diferencia. O sea que, si aprendes a comunicar, si aprendes a hablar en un público y a hacer una buena presentación, son muchas las personas que te van a buscar. Y sobre todo, que se te abre un abanico de oportunidades que pueden marcar la diferencia en tu vida. Porque vas a tener alternativas y oportunidades que pueden cambiar tu carrera profesional y tu vida. Así que, te espero. ¡Suscríbete al canal!